Yo sé que siempre quisiste nuestro tradicional Tatacuá o el Super Kit Chupinera. ¿El Tatacuá o el Kit Chupinera? No, no importa, porque esta semana el Telebingo Triple te regala 5 Super Combos de Tatacuá, más Kit Chupinera. Además, un Volkswagen Gol y una Chevrolet Onix y 50 equipos LG en los pozos. 1.300 millones. Telebingo Triple, mucha plata y mucha alegría.